y vamos ahora a dialogar sobre este personaje de cornelio en los hechos de los apóstoles padre así es, es interesante que cornelio recibe la visita de un ángel, todos tenemos me imagino presente que este cornelio fue aquel a quien Pedro luego fue a visitar y que tuvo esta visión que bajaba del cielo como una especie de mantel gigante con toda clase de animales y que escuchaba a Pedro una voz del cielo que decía Pedro mata y come, él responde señor no ha entrado en mi boca cosa impura nunca lo que yo he santificado no lo llames impuro, o sea la entrada de los gentiles a la iglesia, o sea Dios no hace excepción de personas pues este cornelio comienza diciendo, este texto dice que en Cesarea había un hombre llamado cornelio que era centurión de la corte itálica y dice, era un hombre piadoso, recuerden la piedad, además de piadoso dice temeroso de Dios vamos a tocar el tema del temor de Dios también, la piedad y temor de Dios y dice, como toda su familia daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios ahí está la combinación perfecta hombre piadoso hombre de oración hombre caritativo o sea, un hombre que tiene temor de Dios esa es la vida del cristiano no basta yo tengo temor de Dios y como tengo temor a Dios, me quedo aquí hasta que Dios venga a buscarme porque yo no voy a mover una paja como aquel siervo que dice, mejor voy a enterrar este talento no vaya a ser que cuando venga no, no, no Aragán entonces, exactamente con Aragán hay mucha gente Aragán en la fe también sí entonces, por eso dice San Pablo hay aquí entre ustedes muchos que andan desconcertados sin trabajar nada, pero metiéndose en todo así es a eso les mandamos y exhortamos en el Señor a que trabajen para que puedan comer con el sudor de su frente, con su trabajo su propio pan el que no quiera trabajar que tampoco coma o sea, que nuestra vida es una vida que tenemos que activarla no es una cosa estar ahí muchos piensan como a la monja de clausura se la pasas rezando el día entero no, también trabajan y eso cansa también exactamente decía la regla de San Benito ora et labora oración y trabajo entonces Cornelio Cornelio es un hombre piadoso y dice no solamente él con toda su familia que daba limosna que estaba siempre en constante oración un hombre que vivía realmente sin ser judío fíjense ustedes Cornelio no era judío Cornelio era un centurión de la corte itálica italiano sin embargo Dios le había concedido esta gracia a este hombre porque Dios dice que él derramará su espíritu sobre toda carne él no vino solamente por los judíos él vino por toda la humanidad y entonces este Cornelio que es un ejemplo de cualquier persona que digamos pagana una persona como muchas veces se refiere la iglesia las personas de buena voluntad gente que no está en la iglesia gente que quizá ni siquiera es bautizada pero es gente de buena voluntad de buen corazón a esos también Dios los llama y entonces Cornelio nos pone de manifiesto esto como debe ser nuestro actuar cada día recuerden tener temor de Dios practicar la caridad con los demás la vida de oración y mantenerse siempre en esa unión entre las cosas sagradas mi relación con Dios y también mi relación con los hermanos de verdad padre hoy en día queremos llevar una vida muy a prisa y queremos conseguir lo que es dinero rápido y me da pena de mucha juventud que ni siquiera se preocupan por estudiar a veces dicen para qué para qué si como quiera me voy a morir oye que autoestima para qué si yo con lo de mi papá yo tengo para qué si yo heredo tal cosa entiendes entonces hay muchos que se van por otro lado más fácil y terminan más rápido y sabes que sucede mucho es lamentable pero sucede mucho nosotros conocemos diversidad de iglesias que existen hoy día estas iglesias nos llamamos los hermanos separados pero entre esa diversidad de iglesias existen unas que son muy sectarias o sea esto es que ellos mismos se hacen los pastores que forman su propia iglesia que ni siquiera pertenecen como yo le llamo a una confederación de pastores o sea no son incorporados a ninguna cosa ellos son los pastores de su rebaño y ellos son los que mandan y lo que dicen y quitan y ponen y muchas de estas pequeñas iglesias o sectas le falta mucho esto lo de esa caridad esa piedra porque porque está mucho lo del diezmo el diezmo el diezmo pero no organizan por ejemplo una pastoral social y si la organizan entre ellos exactamente son muy elitistas pero con ellos mismos entre ellos nosotros vemos por ejemplo muchas veces que aparecen esas iglesias que vienen de Estados Unidos que ayudan a estas más pequeñas y son generalmente iglesias que tienen como su parte de la caridad de la de la de la de la pastoral social pero muchas veces en estas iglesias pequeñas se ve poco yo en un momento hablaba y conversaba con alguien acerca de este tema decía es curioso que uno va a muchos templos católicos y siempre ve gente que está pidiendo gente que va a mendigar allí pero que extraño es encontrar ese tipo de gente en la puerta de las iglesias evangélicas se ve poco se ve poco y es muchas veces por eso y eso tiene su tiene su razón exactamente ¿por qué? porque falta esa práctica de la caridad yo conozco he visto algunos casos de personas de otra denominación con situaciones económicas muy precarias con dos o tres hijos quizás solamente el hombre trabaja en la casa y se le hace exigencia por ese diezmo padre entonces yo lo que entiendo es que que el cabeza de esa congregación o sea se llame pastor o pastora tomando en cuenta ese siervo sería bueno que también eso que llega de manera mensual tú no se lo exija a él y mejor ve en su auxilio decirle hermano tranquilo y te le sorprende con una compra en ese mes sería lo más de unión exactamente para eso exigirle porque señores hay que tenerte morderos hay oportunismo también está el sostenimiento de la iglesia el sostenimiento de la evangelización pero está esa parte que debe ir también a los pobres eso debe ser una constante nosotros debemos picarnos también o sea muchas veces nos descuidamos de eso tenemos muchas pastorales en la parroquia y resulta que como que la que menos caso le hacemos la pastoral social a la pastoral y esa es una pastoral que hay que ponerle mucha atención lo que es la pastoral social la pastoral de los enfermos no podemos olvidarnos de esa parte así que yo misma yo siempre digo señores yo no pido para mí yo pido para otros desde ya comencé a hacer mi promoción de la actividad que hacemos en fin de año para coletar alimentos coletar ropas y todo eso para poder llevar a aquellos que no tienen la manera de conseguirlo por sí mismos y a través de las iglesias que podemos hacerlo hay gente dura padre hay gente que tú quieres sensibilizarlo y que tú sabes que tiene porque hay otro que tú sabes que no tiene que tuvieron problemas pero hay gente que tú sabes que tiene y tú te cansas que mira que esta situación ay eso va a morar por pero con eso no lo vamos a sacar de pena o también pasa lo siguiente padre le traje ahí una ropa para que se la dé a los pobres y cuando tú destapas yo no le voy a dar esa ropa exactamente dar lo peor esa ropa porque al final no voy a entregarle una cosa que es un desecho a una persona sería humillarla más es doloroso esa persona está humillado por la situación que vive de precariedad y que encima yo venga a traerle esto es más humillante trata al otro como quiera ser tratado de eso se trata porque es como cuando te llevan un regalo si es muy bonito tú te sientes muy bien y así mismo la otra persona recibe pero si tú me das algo entonces eso eso es lo que yo valgo para ti como persona eso sí eso significa mucho y que tener mucho cuidado también porque yo trabajé una vez en una institución a favor de niños especiales y escuchaba mucho donde decían le confiamos y como empresa le damos a la iglesia para que la iglesia sea que lleve esas donaciones porque desconfían de otra institución que no sea iglesia entonces si en tu iglesia llega una donación de alimentos de ropa entrega eso entrega eso no coja lo mejor para ti quizá para los tuyos entrega eso porque donde está el temor de Dios yo soy una que me entregan una donación y yo no me entrego ni siquiera a abrirla porque se supone que no es para mí yo voy a hacer canal de bendición en ese momento para otra persona y como se me ocurre a mí yo quedarme con algo que es para otra persona eso no lo perdona Dios y así mismo entonces la vida te da ese resultado si tú eres bien bondadoso y eres bien grato con el otro así mismo te lo compensa la vida pero si tú eres tienes miseria de dar las cosas así mismo va a estar en la vida dice la palabra de Dios que Dios bendice a la dor alegre tú das con alegría sin esfuerzo y Dios te va a bendecir te das cuenta quizá muchas veces tú vas a decir bueno y si lo hace en silencio más padre exactamente es que mira que me va a faltar y quizás realmente te falte pero Dios te bendice de otra manera quizá en salud quizá con tu familia que puedan vivir en paz en unidad y es así por eso que hay personas que dicen pero este siempre está bien este siempre está rico y a veces no tiene un peso en los bolsillos pero es la misericordia del Señor la gracia del Señor y cosechando también lo que tú sembraste tiempos anteriores señores nosotros tenemos que ir cerrando ya estamos al tiempo de terminar bueno ya creo que ya concluimos verdad si ya estamos concluyendo pues hoy el tema entero fue la piedad dentro de los siete dones del Espíritu Santo no hablamos de otro aunque tocamos con pincelada lo que es el temor de Dios exactamente pero en el próximo programa vamos con el temor de Dios hermanos desde aquí le pedimos al Señor que les bendiga a todos hacemos una oración pidiendo esta gracia para cada uno de ustedes pero también para el programa para cada uno de nosotros que aquí elaboramos para el canal y todos los medios católicos el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios le bendiga a todos gracias a Evelyn gracias Padre continuamos en la próxima semana en otra nueva entrega para todos ustedes bendiciones estamos de nuevo con ustedes en su programa Miradas de Fe seguimos tratando el don de la piedad Padre que hay mucho que hay mucha tela para cortar todavía bastante Padre y es un tema Padre con relación a lo que estamos hablando que tenemos que dar según conforme a nuestro corazón pero también si tú el Señor te ha bendecido con ese buen empleo prospera tus empresas que por lo menos despréndete sin tener el sacerdote el catequista un hermano alguien dice pero mira tú crees que tú puedas si tú sabes que tú puedes entonces despréndete porque de esa manera Jackie se hace por ejemplo por el ejemplo otros también lo pueden seguir haciendo no y si tú no tienes dinero porque no puedes donar tu dinero entonces dona tu tiempo y si no puedes por ejemplo visitar a los enfermos porque quizá era una persona muy sensible o sensitiva y no puedes ¿verdad? pues entonces están los presos de su libertad que pueden también ¿verdad? hay niños también hogares de niños hogares de adultos de envejecientes que puede también tomar ese tiempo y dar apoyo dice Jesús pobres siempre tendrán entre ustedes o sea que tenemos siempre la oportunidad de practicar la caridad siempre vamos a tener esa oportunidad entonces una persona piadosa se trata de esto más allá de que es una persona que se ve muy espiritual muy recogida de mucha oración está esta parte de que se duele del sufrimiento también practica la misericordia con los demás y eso es muy importante padre entonces podemos decir que hay pobreza mental también exactamente hay mucha pobreza mental vamos a ver otro texto vamos a ver los hechos de los apóstoles y hay expresiones que escucho padre también que es muy dolorosa que dicen pero yo estoy de que me den yo estoy de que me den eso da tanta pena de verdad que sí porque nunca uno es tan pobre que uno no puede dar de verdad que sí siempre podemos siempre podemos también por igual siempre podemos vamos a ver este texto del libro de los hechos de los apóstoles dice un tal Ananías hombre piadoso según la ley bien acreditado por todos los judíos que habitaba allí vino a verme y presentándose ante mí me dijo Saúl hermano recobra la vista y en aquel momento le pude ver palabra de Dios te alabamos este Ananías fue aquel que visitó a Pablo recuerden que era Saulo Saulo de Tarso y camino a Damasco se encuentra con el Señor y quedó ciego entonces dice que en este tiempo en que Saulo estuvo ciego Dios le envió a este hombre que dice este texto que era un hombre piadoso un hombre piadoso y fue a ver a Pablo primero en principio él siente miedo porque él sabe que era un hombre que persiguió a la iglesia pero Dios le envía porque Dios tenía una misión concreta con Pablo y entonces Ananías le visita a Pablo y después de una oración de poner las manos dice que a Pablo se le cayeron de los ojos como dos escamas y comenzó a ver pero aquí el atributo que se resalta de esta Ananías no se resalta que era un hombre muy elocuente de mucha sabiduría y demás no se resalta justamente esta parte de que era un hombre piadoso piadoso el piadoso tenemos nosotros un santo actual un santo de nuestro tiempo el padre Pío de Pietrelcina Pío viene justamente de ahí de piedad un hombre que también nos enseñó la piedad un hombre que llevó en su carne los sufrimientos de Cristo las llalas de Cristo las tenía el padre Pío de Pietrelcina y hacía obras tremendas su mayor legado digamos que fue el tema de la confesión y la dirección espiritual que él tenía un discernimiento de conciencia impresionante pero sin embargo el padre Pío que hizo tanto bien a tanta gente a nivel espiritual hubo una cosa que él nunca la dejó atrás que fue también esa caridad hacia los enfermos su obra digamos física cuál fue que todavía hoy está fue la construcción de un gran hospital un hospital que se llamaba la casa del alivio de los sufrimientos o la casa para aliviar el sufrimiento o sea él veía que tanta gente sufría por diversas enfermedades no solamente la enfermedad espiritual sino también física y él quiso también hacer esta obra y siendo un hombre tan piadoso tan espiritual recibió muchísima ayuda para poder llevar adelante esta obra porque una obra millonaria sobre todo hizo una fundación de Estados Unidos le ayudaron muchísimo pero ¿por qué le ayudaban? porque tenía esta fama tenía la fama de ser un hombre piadoso entonces cuando la gente ve que es un hombre piadoso yo me atrevo a decir aquí tenemos un ejemplo que aquí también este mismo problema el programa canal Fray José que tiene esta fundación para ayudar también a tantos pobres que necesitan un techo y mucha gente Fray José es un hombre tan pobre digamos materialmente no tiene nada y sin embargo mucha gente pone sus bienes ahí a disposición de esta fundación porque sabe que lo que está haciendo Fray José además de esta obra inmensa espiritual está siendo también una obra de caridad para aquellos que no tienen techo gente que necesita tener un hogar gente que la casita se le está cayendo o sea ahí donde tenemos que centrarnos no solamente en las cosas digamos espirituales que están muy bien pero también las cosas físicas que nos ayudan y a propósito del padre Pío de Petril China él decía que se sentía a veces como un poco incómodo con los dones que él había recibido se sentía mal pero él era tan piadoso que llegó a decir en un momento pero que llegó un momento que él decía que él no que él no se merecía esos dones porque él se consideraba peor que los demás ¿sabes lo que decía el padre Pío? que tenía tanta fama tanta gente le seguía y cuando lo interpelaban un poco acerca de esto como oye eres grande ¿no? la gente y él solamente decía yo lo que soy es un pobre fraile que reza soy un pobre fraile humildad total nunca se puso una medalla una corona de nada 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 todo lo hace el señor una vez hicieron una campaña una campaña delante tenían una actividad delante de la iglesia y mandó a quitar todo eso y dicen para la próxima mandan a hacer estampita mía a ver si el señor hacía algo por mí o sea que tenía su parte de humor también claro que sí claro que sí entonces es bueno que veamos siempre esto o sea hacia dónde va nuestra vida una vida que debe tener hechos concretos no somos cristianos solamente de palabras cristianos de estar metidos en una iglesia 24 7 pero que hacia afuera no reflejamos nada dice Jesús ustedes son la luz del mundo ustedes son la sal de la tierra ¿por qué se hizo tan famosa la madre Teresa de Calcuta? una más por la piedad por la piedad por la piedad por pensar en los pobres una mujer que dedicó toda su vida a aliviar el sufrimiento de los pobres de los enfermos de la gente despreciada la gente que nadie quería atender porque no es fácil es muy bonito decir ah sí hicimos aquí la ciudad de la salud hicimos aquí pero meterse ahí a curar las llagas de un enfermo con olores terribles a estar allí con un leproso exponiéndose a esa enfermedad y no tan solo eso su mismo almuerzo de ella se lo cedía a otro entregárselo a otro se entregó a otro gente que nadie quería tocar y sin embargo ella y sus hermanas que están haciendo todavía tanto bien en esta humanidad entregaron toda su vida y le decía en un momento madre decía alguien yo ese trabajo que usted hace no lo hago ni por todo el dinero del mundo y ella responde yo tampoco yo lo hago por Jesucristo y esas personas padre que han practicado tanto esa piedra y se han entregado tanto no quiere decir que la vida de ellos ha sido siempre y que todo el mundo la ha visto con buenos ojos al contrario muchas piedras en el camino han encontrado y muchísimas calumnias han sido calumniados porque el mismo padre Pío también lo calumniaron muchísimo y mucho y mucho y sobre todo su superior 10 años recluido en el convento sin poder salir ni a celebrar nada absolutamente en público y el dolor más grande para el que no podía ni siquiera la piedad de la confesión exactamente y que hay muchos santos y yo le digo por ejemplo señores estamos llamados a la santidad pero son hoy llamados santos porque se entregaron al servicio del señor de corazón porque ahí también tenemos a San Lorenzo diácono y mártir él también tomaba esa ofrenda a escondida para llevárselo a los pobres y mientras que los superiores le decían que no y él entendía que había necesidad fuera de la iglesia y eso le costó la muerte tanto tanto así que entregó su vida al final no y se entregaron y sobrellevaron porque una cosa es tú entregarte y otra cosa es soportar esos lastigazos que no todo el mundo por el carácter que tienen quizás en una parrilla y él mismo dijo ya estoy listo ahora volteemos que eso mire realmente nosotros necesitamos realmente entregarnos más quizás quitarnos el título de cristiano y mostrar que si lo somos para pensar siempre en los demás porque siempre hay personas que tienen mucho más necesidad que nosotros vamos a ver otro texto de acá mismo tomado del libro de los hechos de los apóstoles que nos ilumine un poquito en cuanto a este tema había en cesarea un hombre llamado cornelio centurión de la corte itálica piadoso y temeroso de dios como toda su familia daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a dios vio claramente en visión hacia la hora nona del día que el ángel de dios entraba en su casa y le decía cornelio él miró fijamente y lleno de espanto dijo que pasa señor les respondió tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de dios ahora envía hombre a jope y haz venir a un tal simón a quien llaman pedro este se hospedaba este se hospedaba en casa de un tal simón curtidor que tiene la casa junto al mar apenas se fue el ángel que le había llamado él llamó a dos criados y a un soldado piadoso de entre sus sirvientes le contó todo y los envió a jope pero vamos a detallar esa hora ese perdón mi que oración ese texto después de este corte comercial de un saludo Estamos de regreso en su programa Miradas de Fe. Estamos tratando el tema de los dones del Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando sobre el don de la piedad, Padre. Así es. Y para tratar de este don de la piedad que hemos estado comentando, vamos a tomar un texto del libro de Tobías, que nos ha ayudado tanto este libro de Tobías en este tiempo que estamos viendo los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer del capítulo primero, del versículo 4 al 9 del libro de Tobías. Dice así, del libro de Tobías. Siendo yo joven todavía y estando en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi padre Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel, para ofrecer allí sacrificios y en la que había sido edificado y consagrado el templo de la morada del Altísimo. Todos mis hermanos y la casa de mi padre Neftalí ofrecían sacrificios al becerro que Jeroboán, rey de Israel, había hecho en Dan, en los montes de Galilea. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén con ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo. Encobrando las primicias y las crías primeras y diezmos de mis bienes, y el primer esquileo de mis ovejas, acudía apresuroso a Jerusalén, y se lo entregaba a los sacerdotes hijos de Aarón para el altar. Daba a los levitas que hacían el servicio en Jerusalén el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los granados, de los higos y demás frutales. Tomaba en metálico el segundo diezmo de los seis años y lo gastaba en Jerusalén. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada tres años, celebrando una comida con ellos conforme a lo que se prescribe en la ley de Moisés, y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. En llegando a edad adulta me casé con Ana, mujer de nuestra parentela, y ella dio a luz a Tobías. Palabra de Dios. ¿Qué vemos en este texto? Vemos a Tobías, que es un ejemplo de un hombre piadoso. ¿Qué es lo que está relatando Tobías? Dice que los judíos fueron deportados, hubieron dos deportaciones, una deportación por parte de los babilonios y otra por parte de los asirios. Entonces estaban los judíos desterrados en otros pueblos. Pero cuando se divide el reino, que está el reino del norte con un rey y el reino del sur con otro, se dividió el reino, hay diez tribus de un lado y dos tribus de otro. En un lado está Jerusalén con el templo en Jerusalén, pero del otro lado está el templo en Dan. Entonces dice que comenzaron a hacer sacrificios que ofrecían en el templo de Dan y no eran en Jerusalén, donde se había prescrito por la división del reino. Pero dice que Tobías, siendo aún así, que tenían este templo en la parte donde él vivía, seguía yendo a Jerusalén, porque así estaba prescrito. Y dice que llevaba todos los años los diezmos. ¿De qué? De la cosecha, los diezmos del ganado, los diezmos en metálico también. O sea, aquí hay una cosa interesante. Está hablando Tobías acerca del diezmo, que es un tema que tanto se habla. Que todavía da dolor de cabeza y que tanto dolor de cabeza habla. Sí, pero realmente ahí no habla del porciento, del diezmo, sino que lleva. Sí, pero lo habla en otros sitios. Exactamente, pero fíjate que interesante. Dice que él lleva la décima parte de lo que él recibe. Exacto. ¿Y a quién se lo da? Fíjense ustedes. Dice que le da a los sacerdotes, le da a los levitas, pero también dice que le da a los pobres. Y hay una parte que se reserva para él gastarla en Jerusalén. O sea, que se tomaba el dinero, se dividía, y una parte iba para el culto. Ahí está el tema del templo, los sacerdotes, los levitas. También está la parte de uno mismo. O sea, yo tengo que gozar de los dones que Dios me ha dado. Y está la parte de darle también a los pobres. Entonces, dice aquí Tobía, va mencionando justamente que él tiene una relación cercana con Dios, que es a través del templo, los sacerdotes y los levitas. Estábamos hablando anteriormente de en qué consiste esta piedad. Ahí está esta piedad que conocemos nosotros de la gente que siempre va a misa, que va mucho al Santísimo, que hace ofrenda, gente que ora mucho. Pero está ahora la otra parte. Está bien eso, el culto, tu relación con Dios, muy bien. Pero no te olvides nunca de esta otra parte, ¿cuál es? Los pobres. Dice, ahí están los pobres. Dice el Señor en un momento, nunca te olvides del pobre, del huérfano y de la viuda. Así es. Dice el Señor. Entonces, esta piedad tiene que llevarme a mi relación con Dios, pero también con los hermanos. No basta solamente con andar con la cabecita para abajo. Orar y ya, y quedarte ahí. Y que oremos, y que qué pena me da. Y que no mata una hoja, exactamente. Recuerden que estamos tratando el credo y sus implicaciones en la vida cristiana. No basta solamente con creer, decir, yo creo en esto, en aquello y lo otro, y yo oro mucho. No, no, eso tiene que tener implicaciones en tu vida. Entonces, ¿qué hace este hombre? Él dice que también parte de este dinero o de los frutos que ha recolectado del ganado, él también saca una parte para él. ¿Por qué? Porque es un tiempo de fiesta y hay que alegrarse. Entonces, en Jerusalén que hay fiesta. Por eso, un momento, cuando hablamos del Pentecostés, decíamos, ¿por qué muchos decían? Pero estos son judíos y, sin embargo, están hablando en parto, elamita, de atenienses, de diferentes lenguas. ¿Por qué? Porque venían de muchos lugares a celebrar la fiesta en Jerusalén. Entonces, era un tiempo de regocijo. Recuerden que es un tiempo en que tenemos el fruto de las cosechas. Entonces, este hombre nos muestra aquí, en este texto, qué significa realmente ser una persona piadosa. Una persona que está delante de Dios, que tiene temor de Dios, que vamos a tratar también, que tiene siempre en su corazón agradar a Dios, que reverencia a Dios a través del culto, pero que también está en su mente presente, los pobres, los desvalidos, aquellas personas que necesitan. Entonces, de ahí viene, en la iglesia, mucha gente dice, ven acá, pero hay muchas iglesias donde se cobra el diezmo. Pero en la iglesia católica no cobran el diezmo. Ah, bueno, en la iglesia católica pasamos la ofrenda, se pasa el cepillo para las ofrendas. Pero, ¿qué pasa con esa ofrenda? Que muchas veces en esa ofrenda la gente da lo que le sobra. Yo ya se digo, se me cayó el pantalón, lo eché en la lavadora y se me olvidó revisarle los bolsillos. Y se quedó una papeleta de mil pesos ahí. Se estrujó en el agua, quedó, que casi no se puede ni identificar de cuánto es. Le pasa una plancha, no me la van a aceptar en ningún lugar. Déjame echarlo ahí en la iglesia, que ahí agarran todo. No, y que muchas veces se ponen la mano en los bolsillos o abren tu cartera y puede tener varias monedas o billetes. Van trillando, van trillando. No, yo entiendo que uno da conforme a su corazón, pero en la medida que tú entregues ciudad a sí mismo, tú vas a recibir. Tenemos que dejar de la tacañería, porque le debemos la vida y todo a nuestro señor. No, yo he visto cosas más, hay gente que ha amparado a la persona de la ofrenda. Ay, ¿para qué le cambian? Para cambiar, exactamente, porque el billete es muy grande. No, se estaba con el colmado. Qué cosa. Es fuerte, padre. Ay, Dios mío. Mucha gente piensa, tiene esa mentalidad de que la iglesia es muy rica. Eso le iba a decir. Muchos piensan incluso que los sacerdotes, el Estado le paga un suelo. Sí, que ganan bien. O que todos son militares, son capellanes, que reciben dinero porque el padre da montado, porque la iglesia dice todo lo otro. Sí, pero mira la jipeta. Exactamente. ¿Y creen que son de ustedes? Tenemos que chequear el padre. Ay, sin calentar al padre, señor. Recen, reciben, a ver si llega la jipeta. Sí, realmente es así. Señor, y esas ofrendas, yo siempre lo digo, esas ofrendas, el templo necesita estar higiénico. El templo necesita estar bonito. ¿Y por qué los sacerdotes también? Para sus meriendas. Es que el culto lo sostiene el pueblo de Dios. Claro, la iglesia. El pueblo de Dios, la iglesia. Pero también está esta otra parte de que hay muchos que se aprovechan. Y entonces siempre la predicación es lo del diezmo. Ya en una ocasión hablábamos de aquella frase o aquella forma, como le llaman, a muchos predicadores le llaman el evangelio de la prosperidad. Mientras más da, mejor te va en tus negocios. Y muchas veces entonces arman un negocio de eso realmente. Exacto. Sin embargo, en la iglesia católica usamos otro método, que es un método en que la gente da y yo no le llevo las cuentas de que tú ganas tanto y tienes que darme tanto. Exacto. Hay que recordar que es con seres humanos que estamos tratando y donde quiera cuecen habas. El hecho de que haya una manzana podrida no quiere decir que sea toda la manzana. Exactamente. Que esté podrida. Sí, claro. Exacto. Entonces, estamos todos llamados realmente a practicar esto del diezmo. Estamos todos llamados a hacerlo. Así es. Pero siempre con esa libertad de espíritu. Una libertad de espíritu de que si hoy yo puedo dar más, doy más. Y si mañana puedo dar menos, mira, esta vez pude dar menos. Pero no que te lleven una contabilidad, te das cuenta. Porque al final, ¿qué es lo más importante? La intención de tu corazón. Pero Dios ve. Es lo que pasó con ese texto de los sectores de los apóstoles con Ananía y Zafira. Que vendieron un campo y le dijeron a los apóstoles, lo vendieron por decir en diez, le dijeron a los apóstoles, lo vendimos en cinco. Y al final se murieron. ¿Por qué? Porque, como dice San Pedro, o sea, usted no puede engañar a mí, pero a Dios no lo puede engañar. Así es. O sea, nadie le está obligando a ustedes a traerme el dinero. O sea, esto es libremente. Pero si lo van a hacer, háganlo realmente con sinceridad. Claro. No quieran ocultar cosas. Entonces, practicar lo del diezmo es parte también de entrar en este don que nos da el Señor, de la piedad. O sea, el sostenimiento de la iglesia, el sostenimiento del culto, de aquellos, como dirá también el mismo Señor a través de su palabra, el obrero merece su salario. Te das cuenta. Entonces, eso es parte de esta piedad. No quedarnos solamente en la cabecita para abajo, en hacer muchas oraciones, sino también en poner nuestros bienes. Eso igual, Jackie, padre, perdón. Cuando vamos a visitar un enfermo, y cuando vamos a visitar el enfermo, oramos y eso, y no dejamos ni siquiera para un juguito. Y muchas veces está en necesidad. Y lo necesita muchas veces, exactamente. No hay nada que se devuelva más el ciento por uno, cuando tú lo entregas todo y lo único que tienes. Así es que ustedes, vamos a entregar ese ciento por uno que todos tenemos en nuestras casitas, de una forma u otra. Continuamos después de esta breve pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos ustedes por la fidelidad de estar cada semana con nosotros en este, su programa, Miradas de Fe, yo feliz, y dándole gracias a la vida por un año más de vida de nuestro reverendo, Padre, Alexandre, y de Jackie Muñoz, ¿verdad? ¡Ay, gracias a todos los cumpleaños! ¡Cumpleaños, mismo mes! ¡Claro! ¡Tenía que ser! Saludando y saludando también a nuestra compañera Evelyn Bernal. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Agradecido de Dios por una oportunidad más de estar aquí en su programa Miradas de Fe. Señores, estamos de fiesta, agradecido de Dios, porque mi dos, el sacerdote y Jackie están de cumpleaños, y aún todavía se reciben ellos. El mes completo, el mes completo. El mes completo todavía, Padre, ¿verdad? Ahora, no pregunten cuántos son, por favor, porque el Padre siempre será... A mí me pueden preguntar. El Padre siempre será... No, el Padre es el Padre. El Padre es el Padre, déjese de eso. Cúrame, Padre. Bueno, pues qué bueno que estamos de nuevo conectando con todos ustedes desde su casita. Pero como siempre, vamos a comenzar con una oración. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas, por este programa. Te pedimos que nos asistas con tu Espíritu Santo, para que podamos también llevar a todos aquellos que nos siguen el conocimiento tuyo, y el conocimiento de la verdad, que podamos también imbuirnos de este Espíritu Santo, que nos ayude con sus siete dones a producir los frutos que tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y como siempre, le pedimos a nuestro reverendo que nos enriquezca con un resumen de la semana pasada. Eso. Entonces, la semana pasada seguimos con el tema de los siete dones del Espíritu Santo. Y la semana pasada conversábamos acerca de dos dones. Abarcábamos un poquito más, pero específicamente dos dones en los que hablábamos de la fortaleza. Por ejemplo, decíamos, citando también las Sagradas Escrituras, dice el salmista, a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. Porque dice que el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cerdo del Líbano. Entonces, esa fortaleza que nos viene de Dios, que tantas veces necesitamos porque sentimos que no podemos más, que estamos a punto de tirar la toalla, como le pasó al profeta cuando estaba de camino hacia el monte, el profeta Elías, llega un momento que ya no quiere más, está siendo perseguido por Jezabel, le quieren matar, le dice, Señor, ya que no puedo, es mejor que me des la muerte. Sin embargo, Dios le anima, dice que le envía pan, le envía alimento a través de un cuervo, puede tomar agua de un pequeño torrente, pero él siente que ya no puede, las fuerzas no le dan para más. Sin embargo, Dios le anima. ¿Y qué pasa con el profeta Elías? Que no se queda ahí, sino que continúa. Y cuando continúa, se encuentra con Dios en la cima del monte. Allí en el monte dice que viene este viento huracanado, un terremoto, y después viene una brisa suave. Y esa brisa suave es como cuando nosotros estábamos ya confortados por el Señor, que parecía que ya teníamos que tirar la toalla y nos damos cuenta que no, que el Señor siempre aparece, que el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Dice Cristo en un momento a sus discípulos, tengan valor, tengan ánimo, porque yo he vencido al mundo. No es cierto que tendrán luchas en el mundo, pero yo he vencido al mundo. Y esa fortaleza nos viene del Espíritu Santo. La ciencia, decíamos también acerca de esta ciencia, la ciencia divina, que es diferente a esta ciencia del mundo. Claro, para tener esta ciencia humana necesitamos también del apoyo de Dios que nos da la inteligencia. Pero esta ciencia que va mucho más allá de las cosas que podemos poner en un laboratorio para experimentar, para decir si es cierto o no es cierto. No, no. Esta ciencia de Dios va a la profundidad, a poder descubrir más allá de las cosas visibles, poder penetrar en los misterios de Dios, poder penetrar también en aquellas cosas que tantas veces nosotros no encontramos una explicación, pero que Dios nos ilumina, nos da esta luz que tantas veces necesitamos. Entonces, todos estos dones que el Señor nos da nos ayudan a llevar mejor una vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos hacen más conocedores de Dios, pero también más conocedores de nosotros para podernos ayudar en la relación con los hermanos. Sí, y recordar también que hablábamos que la ciencia a la que se refiere es también que viene del intelecto. Exactamente. Relacionada ya sea a la ciencia, esa inteligencia que viene de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro intelecto no es solamente para las cosas, digamos, mundanas, sino también para poder alcanzar a Dios. Así es. Recuerden que a Dios también le podemos encontrar a través de las cosas creadas. No simplemente Dios se me reveló, Dios me concedió la gracia de tener una Biblia, de estar en una iglesia. Hay gente que nunca en su vida ha estado en una iglesia. Hay gente que nunca en su vida ha tenido la gracia de tener una Biblia en sus manos. Hay culturas muy remotas que no ha llegado al Evangelio. Sin embargo, Dios a través de las cosas creadas también se hace conocer. Este Dios que es el Dios que viene en nuestra búsqueda, porque generalmente en las religiones paganas es el hombre que va en busca de Dios. En el cristianismo no, es Dios que viene en busca del hombre. Y nos da a su conocimiento a través de esa inteligencia que nos ha regalado. Y a través de las cosas creadas, como dice el Salmo 8, Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna, las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Tú hiciste inferior a los ángeles, pero lo coronaste de gloria y dignidad. Recuerden que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, es para tener una relación con Dios. Porque Dios es comunidad, ya hemos tocado también ese tema. Dios es un Dios cercano que nos invita al diálogo, a poder tener esta relación concreta con él. No es una cosa ficticia, una idea, no, no, no. Es un Dios concreto que se ha hecho carne y que ha estado en medio de nosotros. Y qué bueno que es Dios que viene hacia nosotros. Así es. Y muchas veces no lo vemos llegar. Solamente lo buscamos cuando estamos en medio de un dolor. Ahí siento, se clamamos al Señor. Y estos dones espirituales son dones que no se pueden tocar, no es algo tácito. Y dentro de esos dones nos resta el don de la piedad y el temor de Dios. O sea, mira qué cosa tan hermosa la piedad. Tiene que ser de Dios, precisamente. Porque no todo el mundo puede tener ese don y no todo el mundo sabe captar ese don. Si no es el mismo Señor que se lo regala. Fíjate que es tan interesante que cuando a una persona se le da un apelativo, un atributo de que es una persona como lejana de Dios, se le dice un impío. Exacto. Entonces, impío viene justamente de impiedad. Una persona que no tiene piedad. Exacto. Porque esta piedad, vamos a ver cómo se refiere, no solamente a mi trato con Dios. Es una persona piadosa, porque siempre está en oración, va mucho al sagrario, es una persona que siempre está en la iglesia. Va mucho más allá que eso. Claro que sí. Porque la piedad tiene que ver no solamente con nuestra relación con Dios, sino con la relación con los demás. De hecho, e incluso, estando en la misma iglesia y sirviendo al mismo Dios, no todo el mundo tiene ese don de piedad. Tú puedes conocer mucho la iglesia, conocer de la palabra, conocer el procedimiento de cómo se hacen las cosas. Sin embargo, no tener piedad con el hermano. Exactamente, ser una persona dura, te das cuenta. Una persona que, como Cristo muchas veces criticaba a los fariseos, que decía, ustedes son una raza de víbora, sepulcros blanqueados, que lavan la copa por fuera y por dentro están llenos de podredumbre. Entonces, porque era gente que se mostraba ante los demás muy piadosa, porque cumplía los mandamientos, siempre estaban con la ley, eran como los modelos para el pueblo. Sin embargo, no practicaban la piedad verdadera. Y eso hace mucho daño, realmente, y eso lo vivimos. Exacto. Lo vivimos. Muchas veces lo que se quiere en las comunidades, en las parroquias, muchísimas veces, está exhibiéndose, está tomando el primer banco y querer estar en toda. Pero sin embargo, su comportamiento, su testimonio no es agrado a Dios. Yo digo, te va, y como dice el Padre también, hasta más allá, hasta una corrección con piedad. Es totalmente diferente a una corrección por hacerte sentir, para que los demás sepan que tú tienes el conocimiento. Y aplasto al otro. Y aplasto al otro porque soy yo la que sé. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, nada de eso. Eso no viene de Dios. Y eso también va, Padre, pienso que también parte del agradecimiento. Porque si somos agradecidos con el Señor y nos sentimos en agradecimiento, pues así mismo también tratamos a la otra persona en agradecimiento. Porque también es un ser como nosotros. Sí, claro. De hecho, en un momento, dice el apóstol San Pablo, él tiene que sacar como sus credenciales porque siente que también hay algunos como que le están criticando. Y él dice, oye, yo soy judío de nacimiento, soy ciudadano romano, soy fariseo, estudiado en la escuela de Gamaliel. O sea, se ponen todos los títulos porque realmente él tenía títulos. Pero dirá San Pablo en un momento, pero ¿y de qué me sirve todo eso? Líbreme, Dios, de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así es. O sea, ¿para qué tanto conocimiento si al final no lo utilizo para el bien? O sea, si no para yo enorgullecerme y ponerme por encima de los demás. Eso no es cristiano. No. De San Pablo, de lo único que yo puedo gloriarme es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y de San Pablo. No, y que la gloria siempre va a ser de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y muchas veces eso no nos equivocamos. Muchas veces sentimos que lo que somos, que la profesión, que todos los conocimientos que tenemos es por esfuerzo propio. Realmente uno pone una parte, pero la sabiduría viene de Dios y la gloria siempre va a ser de Dios. Que de hecho los frutos del Espíritu Santo es impresionante porque nosotros recibimos, hemos tratado, decimos, recibimos los dones del Espíritu Santo, pero ahora Dios pide que en nosotros produzca frutos. Y estos frutos prácticamente podemos decir, no es obra de nosotros, es obra del mismo Espíritu que habita en nosotros. Exacto. Entonces por eso pueden salir los frutos, que lo vamos a tratar también más adelante. No es padre que usted estaba hablando de eso, también de gloriarse. Debemos, dice, si se gloria, que se glorie en el Señor. Dice la palabra. Entonces, ahí voy. Vamos a suponer, a Evelyn la quieren reconocer por su buen trabajo, por su buena labor. En humildad ella dice, ay, no, yo no quiero ese reconocimiento, que a mí me reconozca Dios. Pero que a ti te reconozca Dios en ese momento, pero tú haces otras cosas para que te reconozcan los hombres. ¿Entiendes? Entonces yo pienso que parte de la humildad es también dejarse reconocer. Porque si te valoran, y está bien que eso sea aquí en la tierra, pero no salió de ti. Y ahora, si tú buscas esa gloria, es otra cosa. Pero si te dan un reconocimiento, en humildad lo acepta. Todo está en el corazón del hombre. Todo está en el corazón del hombre. A ver, ¿qué es lo que busca? Dice, Dios siempre ve la intención del corazón. Me dieron un reconocimiento. Bueno, si ese reconocimiento también va a ser para honra y gloria de Dios, porque me están reconociendo esto. Exacto. He aceptado. Yo lo acepto. Y dice la palabra también que el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Y quién sabe si esa persona, vamos a suponer en ese caso, ha tenido muchísimos fracasos, muchísima depresión, humillación. Y en ese momento el Señor te quiso levantar. Levantar. Entonces tú estás quitando esa bendición del Señor. Claro. Así es. Aceptarla también con humildad. Exactamente. Pero aceptarla. Exactamente. Y que muchísimas veces también, a veces tú haces cualquier trabajo al Señor en la comunidad, y vienen los hermanos y te quieren poner en una posición tal. Entonces realmente hay que hacerle a conocer, hermano, que la gloria siempre es de Dios. Claro. Porque a veces, yo te puedo felicitar y decirte, wow, pero yo no se vea que tú tenías ese don, Dios te bendiga y te quiere poner. Entonces, tú lo que no tienes que asumir esa gloria, que tú quizás piensas que yo te estoy dando, es decir, no, sí, la sabiduría viene de Dios. Y siempre tomarlo con esa humildad, porque es lo que le es de agrado a Dios. Así es. Pero tras la pausa, continuamos con el tema de los dones del Espíritu Santo. No se muevan, que regresamos.